Hay un lugar en la Tierra donde las formas y los ritmos de la naturaleza revelan un mundo fuera del alcance de los sentidos normales. Un lugar donde los elementos se juntan, no para destruir la vida, sino para configurarla y fortalecerla. Desde sus casi seis kilómetros y medio de altitud, el monte de Nali corona la naturaleza salvaje, cruda y viva de Alaska. Un viaje por este territorio tiene el poder de cambiar a uno. Tras venir aquí, el mundo nunca volverá a parecer exactamente el mismo. Alaska salvaje. Es invierno. Las temperaturas caen en picado y la oscuridad dura 20 horas seguidas. Pero el cielo estrellado que cubre de Nali está vivo con las luces del norte. Los vientos solares colisionan con la atmósfera. O tal vez es un destello de la naturaleza que sueña. La atmósfera. No, 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 no. La canción fantasmagórica de la manada de lobos llena la noche vacía. Pero este mundo frígido no está muerto, solo está dormido. La manada debe sobrevivir durante días con una sola comida de alce recién matado. En lo más crudo del invierno, las temperaturas pueden alcanzar los 51 grados bajo cero. Resulta difícil imaginarse un lugar más inhóspito, pero es posible refugiarse bajo tierra donde hiberna la ardilla de tierra ártica. Su cuerpo está casi congelado. En la cuerda floja entre el coma y la muerte, la ardilla sobrevive al invierno sin alimentos ni agua. Pero cada pocas semanas, la ardilla debe luchar por recuperar el conocimiento o la madriguera se convertiría en su tumba. El temblor genera calor y durante unas horas, la tambaleante ardilla está despierta. Oculta bajo la nieve que forma un manto sobre el suelo que la recubre, la ardilla aguantará el largo y duro invierno. El oso pardo también pasa sus inviernos bajo tierra. Pero a diferencia de la ardilla, su temperatura corporal apenas si baja de la normal, incluso durante la época de frío más intenso. Días de sueño ininterrumpido se ven cortados tan solo por las necesidades de sus jovencísimas crías. Mamá puede perder hasta 45 kilos de peso durante el ayuno de invierno que dura medio año. Amamanta a tres osetnos nacidos hace un mes. Acurrucándose en el cálido abrazo de su madre, la familia dormitará durante los meses de invierno dentro de este útero de tierra. A salvo bajo la protección de la oscuridad y de la nieve. El frío penetra muy hondo. Incluso bajo tierra, no hay escapatoria para la rana de bosque, congelada como si de un cubito de hielo se tratara. Si pudiese moverse, su cuerpo se haría añicos como el cristal. Durante meses, el sol de invierno resulta impotente en una tierra donde cada ser vivo se ve abocado al límite de su resistencia. La capa profunda de nieve ralentiza un alce y su cría de un año. Son vulnerables a los lobos y se ponen en alerta cuando una manada de caribúes pasa junto a ellos. Cada gélido día se acerca un paso más al final del invierno. Para algunos, es una marcha fúnebre. Pero la mala fortuna del caribú también es alimentación caída del cielo para la comadreja de cola larga. La carroña proporciona a la vez nutrición y refugio. En este congelador natural, la carne se conservará durante semanas. La comadreja, una audaz cazadora de presas mucho más pequeñas, convierte este trofeo en su hogar. Aquí, comerá y vivirá cómodamente los últimos días de invierno. Los días son ahora tan largos como las noches. Aunque el aire siga siendo extremadamente frío, el paisaje al pie del monte de Nali es bañado por la luz. Un águila, con su envergadura de un metro noventa, pronto se reunirá con su fiel pareja para anidar aquí a la sombra del monte de Nali. A finales de mayo, el invierno ya está por fin en plena retirada. Y los caribúes pastan en sus laderas todavía glaseadas de nieve. Las hembras forman pequeños rebaños en tierras altas y abiertas. Algunas alumbrarán en unos días. Otras guían a sus crías recién nacidas bajo un sol que ahora brilla 18 horas al día. La primavera llega a su fin. Una naturaleza salvaje se despierta. Esta mágica transformación también se nota bajo tierra. en el deshielo de la tumba de la rana de bosque congelada. La primavera fica en el deshielo de la tierra. La segunda parte es el de la tierra. ¡Gracias! De forma milagrosa, la gélida garra de la muerte se funde y la vida resucita. Calentada por las temperaturas suaves de inicios de junio, la rana de bosque aparece ante un mundo renacido. Este estanque fue creado por castores usando toneladas de ramas y lodo para construir sus ingeniosos diques. Las aguas profundas estancadas por la barrera les permiten pasar aquí el invierno bajo la superficie helada, sobreviviendo con alimentos almacenados bajo el agua. Los castores transforman el paisaje para sus propias necesidades y en el proceso crean un lugar que proporciona sustento y refugio a un alce de un año. Para esta época del año, su madre ya debería haberle apartado de ella. Ya tiene edad suficiente para sobrevivir solo, pero su madre está ocupada con otros menesteres. El paisaje 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 ¡Suscríbete! Durante las próximas semanas, el recién nacido estará en situación de alto riesgo. Para sobrevivir, debe madurar deprisa. A sólo unos minutos de nacer, se esfuerza por ponerse de pie. De los inestables principios pueden surgir grandes cosas. Pero el recién llegado se enfrenta a un destino incierto en la naturaleza salvaje bajo el Denali. El ternero es capaz de seguir a su madre recorriendo distancias cortas. Ahora la madre debe enfrentarse a un problema que se niega a desaparecer. Debe obligarle a alejarse. ¡Suscríbete! 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 Finalmente el ternero se da por aludido. En territorio más elevado, la ardilla de tierra ártica recoge la cosecha de finales de primavera. Tenta a la familia de osos pardos que también ha salido de su guarida. Los osednos, dos hermanas y un hermano que se queda rezagado, ya tienen cinco meses. Su nuevo mundo está repleto de sorpresas. ¡Suscríbete al canal! El pequeño macho muestra una inclinación por la aventura que su madre y sus hermanas no comparten, demasiado atareadas en busca de sabrosas raíces. La madre cuidará de las crías durante dos años. Imitan todos sus movimientos. No así el osedno juguetón, inconsciente del coste que supone hacer caso omiso del ejemplo materno. Imitan todos sus movimientos. Las crías deberían permanecer cerca de su madre. Hoy solo hay dos de las tres. El pequeño macho se ha quedado atrás. El águila real no se interesa por los osos. Se dirige al nido para alimentar a su propia cría. Las ardillas de tierra son la presa principal del águila. Ella y su pareja llevarán docenas de ardillas a su aguilucho antes de que éste abandone el nido a finales de verano. Las laderas más abajo son un lugar aterrador para un osedno ahora perdido y solo. Las llaves de chino La llave de chino La ayuda está ahí esperándole. Si el osed no solo supiera dónde mirar. El mal trago toca a su fin con una reunión familiar de osos pardos. La primavera en Denali es tardía y breve. Pero la vida florece por doquier. Las mariposas cola de golondrina se entrelazan. Para concebir la próxima generación. Para los osos pardos el cortejo es un asunto mucho más animado. Siendo poderosos asesinos capaces de crear verdaderas masacres, ahora solo piensan en su romance. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los primeros días de junio son una época de gran abundancia. Pero para la madre alce y su ternero de una semana también son días de peligro. ¡Suscríbete! 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 Incluso mientras se alimenta, la madre está alerta, consciente de que ella y su cría podrían no estar solos. ¡Suscríbete! 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 La supervivencia es un regateo que la naturaleza establece entre depredador y presa. Para el lobo, el riesgo de verse pisoteado ha constituido un precio demasiado alto. Con unos días más, la cría de alce se ha vuelto más confiada. Pero en esta época del año, el peligro acecha la vuelta de cualquier esquina. Al estar el oso tan cerca, la madre solo tiene una opción. El torpe ternero no tendría ninguna posibilidad si corriera ahora. Desesperada, la madre deja a su cría atrás. Su partida atrae la atención del oso. Un ruidoso traspiés delata al ternero. El torpe ternero no tendría ninguna posibilidad. La madre no se aproximará más. Ya no hay nada que ella pueda hacer. Julio llega a las tierras bajas de Demandia. Y los días gozan de 19 horas de sol. Jóvenes ardillas de tierra, nacidas en primavera, ven esta cálida y pródiga estación por primera vez. Con osos en las cercanías, la madre mantiene una guardia constante mientras sus crías comen y juegan. Hay buenas razones para su cautela. Depredadas por tantas criaturas de mayor tamaño, solo la mitad de estas ardillas de tierra sobrevivirán hasta el invierno. Depredadas por tantas criaturas de mayor tamaño, solo la mitad de estas ardillas de tierra sobrevivirán hasta el invierno. El final de la siesta de los osos significa que es hora de dar la señal de alarma. Los osos pardos tienen un apetito enorme. Y aunque su dieta sea en mayor parte vegetariana, un solo oso puede devorar más de 200 ardillas de tierra en un verano. La osa es una poderosa cavadora y la madriguera de la ardilla proporciona solo un margen mínimo de seguridad. La osa es una poderosa cavadora y la madriguera de la tierra. A solo centímetros de su trofeo, los oseznos hambrientos distraen a la mamá osa. Los jóvenes reclaman alimento. Pero al menos la madre sabrá dónde buscar su próxima comida. La osa es una poderosa cavadora y la madriguera de 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 la madriguera. La madriguera de 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 la madriguera En pleno aunque breve verano en Denali hay alimentos en abundancia para todos. Las plantas del fondo del lago son un suculento festín para un alce macho. Pero también se cuece algo bajo la superficie del agua. Las larvas de mosquito, que se cuentan por miles de millones, medran en las cálidas y poco profundas aguas. Las antenas sobre sus cabezas les dan un aspecto de diablos. Pronto estarán a la altura de su aspecto. Una tras otra se despojan de su piel y emergen como adultos alados. El diabólico enjambre les hace a algunos la vida imposible. El diabólico enjambre. La picadura de los mosquitos chupasangre puede regular los movimientos de rebaños enteros de caribúes. Algunos machos buscan alivio a mayor altitud sobre una mancha de nieve. Pero es inútil. La plaga de insectos solo acabará cuando remita el verano. Los días se acortan y los chaparrones lavan la tierra. La luz pinta el cielo y se nota un frescor de otoño en el aire. Con el cambio de estación el alce macho se transforma. Desde la primavera le han crecido astas bajo la piel aterciopelada que ahora cuelga en jirones. las aves migratorias notan el cambio y emprenden su viaje hacia el sur. Animales en inmejorables condiciones deambulan por una naturaleza salvaje cada vez más gélida. La calidez, el ruido y la luz se retiran paulatinamente del territorio. El otoño solo dura dos semanas, una breve explosión de color mientras el equilibrio de fuerza se inclina a favor del invierno que avanza. Los alces machos y hembras se congregan para aparearse. También es el momento de darse un último festín antes de que el invierno se instale. A los osefnos solo les quedan días para buscar alimentos antes de regresar a la osera con su madre. Todos se atarean con los preparativos para el invierno que se avecina, cada uno a su manera. No. Si, tú puedes reen comprar la noche a las veces más derecha. Si, ¿Cómo se encontrarás el dinero? affectar la noche con unaoke de ¿Qué pasa? En el momento álgido de la temporada de celo, el gigantesco macho no tiene paciencia con sus jóvenes rivales. Su poderoso tamaño asegura su superioridad sobre la competencia. ¿Qué pasa? Día a día, la luz diurna se acorta mientras el sol abandona este mundo. La oscuridad y el frío del invierno vuelven a cerrar su garra. La oscuridad y el frío del invierno. Una tierra salvaje.